La Procuraduría General de Justicia de Michoacán informa que las certificaciones médicas y valoraciones que realice con motivo de investigación y persecución del delito son y seguirán siendo gratuitas. La Lio Orgánica y la Procuraduría General de Justicia del Estado contempla exclusivamente costos por pago de derechos de pruebas periciales requeridas por las autoridades o particulares ajenas a la investigación y persecución del delito y cualquier otra análoga. Y son estos los que están considerados en la Ley de Ingresos del Estado de Michoacán para el ejercicio fiscal del año 2018. En virtud de lo anterior, la Procuraduría ratifica que toda certificación que se lleva a cabo con motivo de investigación y persecución del delito es y será totalmente gratuita.